Hoy, nosotras las personas desde Canarias pa'l Mundo... ...volvemos a un lugar que ya habíamos estado... ...Lorta, en concreto al Centro Social... ...Lorta, en Valencia... ...y con una compañera del programa que hoy le toca... ...como es su vida, ¿no?... ...multivoces, multicuerpos... ...Marilina, buenas... Hola, buenos días... Decía multi porque Parcalcosa... ...cuidar el conjunto de todo este pueblo... ...Berry Macré... ...colectivos también feministas... ...qué sé yo, ¿no?... ...y además, de vez en cuando, cuidar también a la familia... ...y por allá por Seatiba, ¿no?... ¿Cómo te vinculas a este espacio? ...y descríbenoslo... ...Centro Social Lorta... ...eh, bueno... ...el Centro Social... ...Ocupado Anarquista Lorta... ...eh... ...es un centro social que... ...acoge... ...bueno, o sea... ...tiene como un montón de... ...de facetas, ¿no?... ...por las mañanas... ...entre semana... ...podemos ver... ...la escuelita... ...que... ...donde vienen las niñas... ...y... ...tienen un... ...un modo de educación libre... ...eh... ...que luego... ...los jueves por la tarde... ...acogemos cafetas... ...donde vienen... ...colectivos de diferentes... ...organizaciones... ...o sea... ...totalmente diferentes... ...incluso a veces decimos... ...esta gente no... ...no estamos muy de acuerdo... ...pero aquí están... ...y... ...o sea... ...intentamos ser un espacio de acogida... ...para diferentes iniciativas... ...eh... ...los sábados y los domingos... ...también acogemos cafetas... ...que... ...bueno... ...es este formato de... ...primero generamos una charla... ...luego hacemos un concierto... ...o una... ...una fiestita... ...o lo que... ...ahora ya no... ...pero... ...en su momento... ...podíamos hacerlo así... ...eh... ...y luego... ...también tenemos diferentes talleres... ...está el taller de yoga... ...el taller de Muay Thai... ...el taller de Dol Saina... ...bueno... ...hay un montón de actividades... ...están los huertos... ...por supuesto... ...claro... ...eh... ...por... ...no única vez... ...pero esta vez... ...el programa... ...si la gente entra... ...eh... ...en baladre... ...o en bueno... ...donde... ...donde se va a colgar... ...d distintos sitios... ...va a aparecer... ...con una grabación del espacio... ...¿no?... ...por primera vez... ...o sea que... ...van a poderlo ubicar... ...todo lo que estás diciendo... ...eh... ...estamos hablando de muchos metros cuadrados... ...esto ¿no?... ...o sea... ...un pequeño edificio... ...entre comierro de pequeño... ...descríbelo un poco... ...sí... ...bueno... ...el espacio de la Horta... ...tiene 10.000 metros cuadrados... ...de huerta... ...6.000 metros cuadrados... ...de huerta productiva... ...eh... ...el espacio de la casa... ...es una... ...elquería del siglo... ...voy a decir... ...18... ...aunque no lo tengo claro... ...y... ...la verdad es que... ...es un espacio... ...que arquitectónicamente... ...es precioso... ...y por otro lado... ...tiene esta posibilidad... ...de estar súper cerca... ...de la ciudad... ...pero también genera... ...un espacio de desconexión... ...muy muy chuli... ...claro... ...y... ...mirando una hacia... ...en mi caso... ...hacia el frente... ...cerquita de aquí... ...tiene... ...la avenida de Tarongel... ...donde también están... ...las universidades... ...eh... ...el barrio es Benimacle... ...que es también... ...la rotonda... ...esa grandota... ...que sale una para Barcelona... ...y es... ...como un territorio especial... ...¿no?... ...también... ¿no?... ...habría que enmarcar esto... ...¿no?... ...en Benimacle? A ver... ...eh... ...ahora has tocado... ...un punto complicado... ...porque el... ...o sea... ...est... ...está súper guay... ...que esté cerca... ...de las universidades... ...porque lo que genera... ...es que hay un montón... ...de población joven... ...que... ...que se implica en el barrio... ...que forma parte... ...del centro social... ...de hecho yo llegué... ...porque estudiaba... ...en la universidad... ...y vivía aquí en Bení... ...y si no, no hubiese llegado... ...de cualquier otra manera... ...o... ...o sí... ...pero... ...probablemente... ...no... ...no tendría la misma implicación... ...esto genera... ...que el barrio de Benimacle... ...sea un barrio... ...con muy... ...altas posibilidades... ...de gentrificación... ...eh... ...entonces... ...bueno... ...ahora mismo... ...es lo que está pasando... ...Bení está en un proceso... ...de gentrificación... ...o... ...sí en un proceso... ...no es un barrio... ...que diría yo... ...que está gentrificado... ...sino en un proceso... ...de gentrificación... ...en el que la población estudiante... ...ya casi ni puede pagar... ...los pisos de aquí... ...eh... ...la población de origen... ...prácticamente tampoco... ...alto poder adquisitivo... ...eh... ...y... ...están desplazando... ...de hecho yo me fui del barrio... ...porque me subieron 100 euros... ...el alquiler y fue como... ...yo no voy a pagar por un piso... ...que está destartalado... ...100 euros... ...o sea 600 euros al mes... ...entonces... ...bueno... ...eh... ...que pasa con todo esto... ...pues que... ...eh... ...hay... ...desde 1988... ...aprobado para este barrio... ...y este sector... ...un proceso urbanístico... ...que es el PAI de Bení Maclet... ...eh... ...que lo que pretende es... ...bueno... ...el PAI que... ...que estaba... ...que estaba más sobre la mesa hasta ahora... ...era el PAI de Metro Basesa... ...que pretendía construir... ...1345 viviendas... ...sobre todos estos terrenos... ...desde la ronda norte de aquí... ...hasta la otra rotonda... ...no la primera... ...sino la siguiente... ...y... ...y bueno... ...se... ...tramó como el plan más verde de Europa... ...y bla bla bla... ...que al final son todo mentiras... ...porque cuando tú ves el plan... ...el diseño que te han planteado... ...parece que hay... ...cuatro... ...no sé... ...mogollón de metros para construir... ...y cuando te lo planteas en realidad... ...todo ese espacio verde... ...que en un primer momento te plantean... ...ya no... ...no está... ...por enmarcar, ¿no? ...quiere decir que de entrada... ...es un terreno en disputa... ...por lo que estabas ubicando, ¿no? ...es un terreno en disputa, sí... ...o sea... ...el barrio de Benimaclet... ...o sea... ...estos terrenos sobre los que estamos... ...ahora mismo... ...son terrenos que pretenden ser... ...para la construcción... ...que durante mogollón de años... ...se han dejado de lado... ...o sea... ...el país de Benimaclet... ...ya te digo... ...está aprobado desde 1988... ...pero... ...con el PGO... ...el Plan General de Ordenación Urbana... ...Urbanística... ...eh... ...y... ...hasta ahora... ...no... ...no se ha... ...o sea... ...bueno... ...ha habido un intento en 2012... ...en 2008... ...luego en 2012... ...y ahora otra vez... ...está como pareciendo... ...que tiene... ...importancia... ...yo creo que... ...que... ...está pasando un poco... ...como antes de la crisis... ...que la gente quiere construir rápido... ...antes de la crisis... ...y resultó que... ...en este barrio... ...llevan mucho tiempo queriendo... ...bueno... ...llevan ya desde... ...tres o cuatro años... ...queriendo aprobar este plan... ...Metroba Cesa... ...con... ...negociaciones sobre la mesa... ...pero apareció una gente... ...que es Cuidemeni Maclet... ...que está en contra del país... ...del barrio... ...y... ...y se ha retrasado todo... ...de hecho... ...yo creo que nos odian a muerte... ...a Cuidemeni Maclet... ...pero bueno... ...ahí estamos... ...para eso... ...para defender el territorio... ...claro... ...yo recuerdo... ...el haber estado contigo... ...bueno... ...verte de lejos... ...porque tenías mucha tarea... ...en Cuidemeni Maclet... ...con otras muchas... ...en una manifa... ...contra el PAI... ...habéis conseguido... ...por lo menos pararlo... ...no está muy claro... ...cuál es la posición... ...el ayuntamiento... ...sobre el tema... ...que sí que no... ...ni todo lo contrario... ...a ver... ...no hemos conseguido pararlo... ...hemos conseguido... ...retrasarlo... ...lo suficiente... ...y ahora mismo... ...hay un sector... ...del... ...del... ...ayuntamiento... ...que sí que parece... ...que... ...que... ...está en contra del PAI... ...pero del... ...del de Metro Gasesa... ...no del PAI de Bení Maclet... ...entonces bueno... ...pues... ...en esas estamos... ...en esas estáis... ...claro estamos hablando... ...de una ciudad... ...por quien nos puede escuchar... ...yo siempre digo Uruguay... ...no sé por qué... ...se ve que lo quiero mucho Uruguay... ...eh... ...donde el ladrillo... ...ha sido importantísimo... ...esta... ...esta ciudad... ...es la famosa horta... ...no por casualidad... ...la huerta... ...mítica del Mediterráneo... ...eh... ...cantidad de aguas... ...suterráneas... ...la albufera... ...era el gran lago que llegaba... ...aquí a la misma ciudad... ...y todo esto el ladrillo... ...lo fue comiendo, ¿no?... ...eh... ...veintipico años... ...veinticinco años del PP... ...especulación... ...la locura de la ciudad... ...de la fe sanitaria... ...que nadie quería... ...una centralización loca... ...de... ...llamemos la industria de la salud... ...una... ...reubicación ahora... ...en todo el entorno... ...de edificios... ...que le sorprenden aún... ...a ver esas torres... ...en el 2020... ...camino del 21, ¿no?... ...o sea... ...cuando hay un... ...exceso de vivienda desocupada... ...trabajos que he leído vuestros... ...y de grupos... ...de esta ciudad, ¿no?... ...que habláis de miles... ...y miles de viviendas vacías, ¿no?... ...o sea... ...y aún así... ...el ladrillo sigue siendo el producto... ...que genera... ...grandes beneficios... ...al sector financiero y especulativo, ¿no?... ...eso lo habéis trabajado muy bien... ...vosotras también... ...sí, bueno... ...nosotras... ...tenemos en... ...en mente... ...todo... ...todo este... ...todo el argumentario... ...de por qué estamos en contra de la construcción... ...eh... ...hemos hablado de edificabilidad cero... ...desde el primer momento... ...no... ...no nos interesan 300 viviendas... ...para... ...saldar las 1.345 de Metro Basesa... ...nos interesa que no se construya más... ...porque no es necesario... ...porque la gente que está a favor del país de Beni... ...te dice... ...no, es que claro... ...quiero un edificio para que viva mi hija... ...y no quiero un edificio de estar talado... ...es como ya... ...sí, tú que puedes pagarlo... ...pero ¿y cuánta gente se va a tener que ir de este barrio... ...porque no lo puede pagar? ¿no? ...o cuánta gente... ...no sé... ...en la ciudad de Valencia no necesita más construcción... ...todo... ...eh... ...a nivel medioambiental... ...a nivel de... ...del calor que pasamos en el barrio en verano... ...tiene... ...tiene muchísima importancia... ...estos terrenos de huerta. Claro... ...eh... ...hay algo que quiero resaltar por la observación... ...ya sé que tú eres socióloga... ...y eres mil cosas... ...además de... ...desde el activismo, ¿no? ...haces casi todas ellas... ...desde el activismo... ...y de la que mal comes... ...pues también tiene una carga de activismo bestial, ¿no? ...la coordinadora de colectivos del parque, ¿no? ...eh... ...qué papelón las mujeres... ...se puede decir que el Centro Social Lorta... ...sois mujeres... ...tiene que ser... ...la simbología tiene que ser... ...por lo menos... ...si no vio mujeres... ...ese rol, ¿no? ...ese papel, ¿no? ...bueno, eh... ...yo creo que... ...que sí... ...que las mujeres en el Centro Social... ...hacemos un papel súper importante... ...eh... ...somos las que... ...día a día... ...estamos aquí... ...trabajamos... ...o sea, no me gustaría... ...tampoco dejar de lado... ...el trabajo de los compañeros... ...porque es verdad que también... ...son muy parte... ...y que... ...y que muchas veces... ...pues eso... ...a veces las tías... ...pues no hacemos el trabajo de obras... ...por ejemplo... ...no porque no se nos quiera enseñar... ...sino porque... ...ah, pues... ...pues que lo hagan ellos... ...¿no? ...eh... ...pero muchísimas otras veces sí... ...están ahí para... ...para enseñarnos... ...o... ...y nosotras estamos dispuestas a aprender... ...pero bueno... ...una cosa a resaltar... ...muy, muy importante... ...es que... ...el día del desalojo... ...el papel más visible... ...lo tuvimos nosotras... ...eh... ...el... ...el enganche para hacer todo... ...lo de las primeras horas... ...lo tuvimos nosotras... ...y eso fue brutal... ...brutal, la verdad... ...claro... ...como ya veo que tienes la... ...necesidad de abordar... ...pero... ...eh... ...yo quería tirar más de otro hilo... ...pero... ...es lo que toca... ...porque hoy estamos aquí... ...porque intentaron un desalojo... ...días atrás... ...después de un mercado nómada... ...muy bonito... ...que pudimos compartir, ¿no?... ...no, no, no me toques... ...no me toques... ...de esas violencias que quisiéramos poner sobre la mesa... ...y plantear como reflexión... ...de cuál es la respuesta... ...y cuál es el compromiso de quienes estamos aquí... ...de quienes están aquí... ...de quienes... ...tienen todas las condiciones... ...eh... ...legales... ...y todos sus papeles... ...en regla... ...cuál es su compromiso frente a la lucha... ...de acuerdo... ...para quienes estamos... ...siendo precarizadas en nuestra vivienda... ...y con un montón además de cuidados que tenéis, ¿no?... ...que no entren más de 50... ...la lista, la puerta... ...por favor, esperar... ...se asumo cuidado, ¿no?... ...cuidar a las vecinas... ...nos quedéis aquí... ...pero aún así ellas ya tenían previsto entrar... ...¿no?... ...y cómo fue... ...cómo fue que la... ...digamos, la comisión... ...judicial... ...se plantó aquí... ...qué día... ...y desde qué excusa?... ...pues, a ver... ...nosotras tenemos abiertos... ...cuatro procesos de demanda... ...eh... ...que... ...dos han sido ganados por nosotras... ...eh... ...uno... ...ha seguido de largo porque no nos han... ...notificado... ...no nos han podido notificar... ...entonces han como... ...seguido de largo el proceso... ...sin nosotras... ...entonces cuando nos enteramos... ...fuimos a hacer... ...como alegación... ...y el cuarto no tenía resolución... ...entonces... ...eh... ...o sea, estaba pendiente de resolución... ...mhm... ...yo no tengo claro si fue una quinta demanda lo que ha venido... ...o fue esta... ...esta que... ...siguió de largo y no pudimos... ...y hicimos alegación... ...entonces usaron de excusa... ...eh... ...este... ...este hecho... ...para entrar... ...entraron a la casa... ...y... ...o sea, entraron al centro social... ...no podían utilizarla... ...o sea, no podían tocar la casa... ...porque el... ...el sitio... ...o sea, el terreno que tenían... ...era una parcela... ...súper pequeñita... ...que no llega a los 100 metros cuadrados... ...y... ...y cogieron la casa... ...y pusieron una portante ocupa... ...y rejas en todo el espacio... ...que fue como súper injusto... ...y... ...además lo hicieron sin notificar a nadie... ...cuando ya tenemos abiertos... ...tres procesos judiciales con ellos... ...y tienen perfectamente nuestros números de teléfono... ...eh... ...pues... ...o sea, tienen manera de contactar... ...y fue algo... ...un acto completamente de mala fe... ...además estaréis personadas... ...con procuradoras... ...abogadas... ...totalmente... ...tenemos... ...o sea, tenemos dos abogadas... ...que están con ellos... ...o sea, que tienen contacto con las abogadas... ...de... ...de... ...de la Sareb... ...eh... ...tenemos al... ...dos personas que han dado su nombre... ...para... ...para... ...hacer frente a estas demandas... ...que podrían haber hablado con ellas... ...tenemos las procuradoras... ...o sea... ...eh... ...que por falta de... ...por ellas no poder contactar con nosotras... ...no ha sido... ...ha sido mala fe... ...claro... ...y entonces... ...llega el día... ...ahora nos dirás... ...qué día... ...y... ...una empieza a recibir mensajes... ...ey... ...que quieren llevarse lo nuestro... ...no... ...¿qué pasó? ...y cuándo fue? ...fue el lunes 14 de diciembre... ...nosotras no teníamos... ...notificación previa... ...como he dicho antes... ...y... ...y nos despertamos... ...bueno... ...hay aquí una persona... ...que duerme en su caravana... ...y... ...ella se despertó por la mañana... ...y estaba aquí la policía... ...y le dijeron que... ...que se hiciera a un lado... ...que iban a cerrar la casa... ...esta persona les dijo... ...os abro las puertas si queréis... ...le dijeron que no... ...reventaron las puertas... ...y... ...y bueno... ...pues... ...eso fue lo que hicieron... ...tapear toda la casa... ...o sea, no la tapearon con bloques... ...la tapearon con puertas... ...antiocupa y rejas... ...y... ...eso... ...tú que eres... ...de las que leen mucho... ...y analizan la realidad... ...eh... ...qué curioso... ...siempre por la noche de madrugada... ...no... ...como a la canción aquella... ...no... ...de... ...llamaron a la madrugada... ...y el estudiante se tiró por la ventana... ...no... ...o sea... ...parece que lo tienen muy claro... ...no... ...que es importante intimidar a... ...antes del amanecer... ...no... ...sí, de hecho... ...eh... ...como he dicho antes... ...ha sido totalmente de mala fe... ...eh... ...no ha sido notificado... ...si hubiese sido notificado... ...podrían... ...o sea... ...podríamos haberlo trabajado de otra manera... ...seguramente no hubiese llegado... ...hasta donde ha llegado... ...y... ...y... ...y sí... ...lo tienen clarísimo... ...pero sin embargo... ...yo creo que no tenían clara que... ...o igual no tenían claro que era el ceseo a la Horta... ...o no tenían claro todos los apoyos que tenía... ...cuántos años llevaba... ...cuánta gente le conoce... ...el barrio en el que está ubicado... ...creo que han sido una serie de cosas... ...que no han tenido del todo claras... ...no tenían claro que tenemos un servicio jurídico... ...que no... ...o sea... ...muy orgullosa me siento del servicio jurídico... ...que tenemos... ...les quiero un montón... ...y... ...y pues eso... ...y circuló por las redes... ...esas redes que nos... ...a veces nos asfixian... ...pero otras veces... ...mira por dónde, ¿no?... ...abre brechas, ¿no?... ...y muchas recibimos ese... ...ostras... ...que quieren cerrar lo nuestro... ...y... ...muchas lo sentimos nuestro y como tal... ...y vinimos para acá, ¿no?... ...y de repente cientos de personas, ¿no?... ...empiezan a rodear esto, ¿no?... ...sí, se habla de alrededor de 300 personas... ...que estuvimos en la puerta... ...haciendo presión... ...cuando vimos que... ...bueno, estaba por un lado... ...el servicio... ...bueno, el abogado... ...uno de los abogados del sexuario Lorta... ...dentro, hablando con la comisión jurídica de... ...de la Sareb... ...estaba... ...una abogada nuestra también... ...en el... ...en los juzgados... ...hablando también con la gente de allí... ...y estábamos fuera... ...la gente haciendo presión... ...entonces cuando vimos que éramos suficientes personas... ...le dijimos a la policía... ...vamos a pasar... ...porque esto es nuestro... ...y al mismo tiempo, del otro lado... ...estaba el abogado diciéndonos dentro... ...que... ...que era... ...o sea, que era muy probable que se fueran... ...porque esto que estaban haciendo era completamente ilegal... ...y teníamos... ...teníamos las... ...o sea... ...se tenían que ir... ...entonces fue... ...fue brutal... ...o sea... ...yo me siento súper orgullosa de la respuesta... ...en todos los ámbitos... ...yo espero que las compis... ...de Tropeo... ...nos cedan alguna imagen... ...para que... ...esta entrevista... ...aparezca ese momentazo, ¿no?... ...el momentazo y esa foto... ...de toda la gente... ...ahí delante de la casa, ¿no?... ...y además con poca habilidad y mucha humanidad, ¿no?... ...o sea... ...no es el típico rollo de... ...ah... ...un desalojo, otra ocupación... ...y ya os vais a enterar si nos... ...ostras... ...cuidemos lo nuestro, ¿no?... ...esa es la sensación que yo tenía, por lo menos... ...sí, bueno... ...yo creo que hay cosas... ...por supuesto no nos esperábamos el desalojo... ...y había un montón de cosas que no teníamos habladas... ...pero habían otras cosas que teníamos clarísimas... ...no nos vamos a pegar con la policía... ...no vamos a generar enfrentamientos que nos van a llevar a detenidas... ...o sea, desde dentro el abogado nos dijo que no haya ninguna detenida... ...y creo que entre nosotras, la gente del CSA, estábamos... ...cuidando mucho que eso no pasara... ...a nuestro lado una chica empezó a pegarle patadas al policía... ...y fue como, no, vete para atrás y no podés estar delante... ...eh, luego, otro... ...nos contaba un compañero que un chico cogió... ...bueno, no sé si es esto... ...un chico cogió un palo y se iba a dejar a la policía... ...le digo, no, 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 no... ...o sea, quiero decir... ...era como que teníamos muy trabajado desde... ...desde la ideología política... ...el no nos vamos a pegar con alguien que nos va... ...donde tenemos todas las de perder... ...y que además se repetiría lo de siempre, ¿no?... ...un conflicto que tiene que ver con el territorio... ...con un recurso colectivo... ...se convierte en un conflicto de orden público... ...de pedir la libertad de detenidas, ¿no?... ...por supuesto, por supuesto... ...entonces eso como lo teníamos clarísimo desde el principio... ...y, bueno, y trabajado, ¿no?... ...en el discurso todo el tiempo... ...creo que en el día a día lo trabajamos... ...el hecho de vamos a respetar a las vecinas... ...los jueves cerramos a las 12... ...los sábados cerramos a las 10... ...hablo de horario de la noche... ...y previo al COVID... ...desde el COVID, pues todo el mundo con mascarilla... ...dentro del centro social... ...máximo, aforo máximo 50 personas... ...todo el mundo fuera, dentro de la casa nadie... ...creo que se trabaja en el día a día... ...ese maldito civismo... ...pero que tenemos para poder tener una buena imagen... ...de cara a las vecinas... ...y una buena convivencia... ...y creo que eso se ha visto completamente... ...en el momento del desalojo. ¿Hay sectores en la sociología?... ...no sé por qué me ha pegado hoy por ahí... ...que habla mucho de la importancia... ...de estar en el océano como pececilla... ...arropada, ¿no?... ...por esa cantidad de millones de peces, ¿no?... ...que sumaos... ...se comen y pueden con todo, ¿no?... ...un poco es esto, ¿no?... ...o sea... ...acumular unas relaciones... ...para que el hábitat sea... ...lo más... ...yo qué sé... ...cuidadoso también para con vosotras. Sí, a ver... ...yo creo que tiene mucho que ver con el recorrido histórico de Lorta... ...tenemos ocho años de recorrido histórico... ...creo que en la ciudad toda la gente... ...incluso las personas más pijas, por así decirlo... ...han pasado alguna vez por Lorta... ...o alguna vez lo han oído mencionar... ...y creo que eso es súper importante... ...y que con las vecinas no solemos tener problemas... ...no somos las comneras... ...o sea, sin mala intención hacia mis compañeras... ...pero no somos un centro social de fiesta... ...somos un centro social que ideológicamente... ...tenemos una línea política muy fuerte... ...pero que por otro lado también intentamos... ...generar esa buena convivencia... ...y también aquí dentro... ...o sea, la gente que tiene parcelas en los huertos... ...serán alrededor de unas 200 personas. ¡Ey, yey! ¿has dicho 200? Claro, o sea, en el centro social participa muchísima gente... ...gente que viene al taller de Muay Thai... ...gente que viene al taller de Dolzaina... ...gente que viene al taller de guitarra... ...tenemos una cantidad de actividades... ...que acoge a muchísimas personas... ...hemos tenido hasta un policía local... ...siendo parte de un huerto... ...es brutal lo que pasa aquí. Y el día que vinimos al Mercadito Nómara... ...estábamos dando una vueltita y vimos... ...que también tenéis espacios de mediación de conflictos... ...esto es muy potente. Sí, bueno, es una asamblea que se ha generado hace muy poquito... ...aunque llevamos muchísimo tiempo intentando trabajar en esta línea... ...y es una asamblea que intenta mediar conflictos... ...ellas siempre hablan como muy desde la humildad... ...de el intentamos... ...antes se llamaba resolución de conflictos la asamblea... ...y luego dijeron... ...no, no, no, que ese nombre tiene muchas... ...no somos pa' tanto... ...bueno, entonces pues está muy guay, es muy potente... ...también hay, se ha generado hace poco... ...una asamblea de mujeres del Centro Social de Lorta... ...que ahora mismo están trabajando en un protocolo... ...contra agresiones... ...aunque sí que tenemos algunos... ...pero así como muy por encima... ...hemos decidido profundizar... ...bueno, no sé, es que hay... ...acoger una cantidad de proyectos tan grande... ...hay asambleas como las Juventudes Libertarias... ...estarada, que es un proyecto de memoria histórica... ...feminista... ...o sea, un montón de proyectos... Claro, y una dice... ...bueno, ¿y qué pasa, Marilina? ¿Viene aquí alguien y manda a parar... ...o cómo se toman aquí las decisiones? Eh, bueno... ...eh, a ver... ...hay una asamblea Mare... ...que se hace una vez al mes... ...o una vez cada mes y medio... ...que toma las decisiones como más grandes... ...respecto al espacio... ¿La estrategia? ¿O no? No. Luego, hay una asamblea... ...que se llama la Asamblea Política... ...que es la que genera la estrategia... ...política... ...luego está la Asamblea de Gestión del Seso de Alhorta... ...que lo que hace es gestionar el espacio... ...es decir, pues sobre todo la casa... ...porque la Asamblea de Huertos gestiona el espacio de fuera... ...eh, la casa, taller de bicis... ...todas estas cosas... ...eh, pues nos encargamos de que haya papel higiénico... ...de que haya, pues, estropajos... ...estas cosas así más banales... ...pero que parece una tontería y luego... ...bueno, por ejemplo, también nos encargamos de las obras... ...de la casa... ...de las obras de los otros espacios... ...los espacios que no coge nadie también... ...pues los cogemos la Asamblea de Gestión... ...y cada vez intentamos también deshacernos más del espacio este... ...de resolver conflictos... ...que durante mucho tiempo... ...ha hecho la Asamblea que antes era... ...bueno, pues sí... ...intentamos deshacernos de esa parte... ...y ahora que está la otra Asamblea... ...pues, esta Asamblea de Resolución de Conflictos... ...estoy en Valencia casualmente... ...o vengo a estudiar no sé qué cosa... ...o me contratan temporalmente... ...o a buscar empleo o relación humana... ...y quiero venir aquí... ...¿qué hago? ...hay un timbre, la puerta... ...¿cómo hago? Pues lo primero es acercarte a los espacios abiertos... ...bueno, hace un par de años... ...el Centro Social siempre tenía las puertas abiertas... ...lo que pasa es que desde que estamos en... ...diríamos que miedo a desalojo... ...o sea, desde que estamos en procesos judiciales con la Sareb... ...cerramos la puerta de fuera... ...lo cual es algo que nos ha costado muchísimo... ...pero que tenemos que hacer... ...no nos queda otra... ...entonces, lo más probable es que puedas... ...seguramente conozcas a alguien que tenga la llave... ...porque casi 200 personas tienen la llave... ...o más, diría que casi 250, 300 personas... ...tienen la llave de la reja... ...pero si no conoces a nadie... ...puedes acercarte a los eventos abiertos... ...como son las cafetas de los jueves... ...los sábados o los domingos... ...o puedes acercarte a algún taller... ...o incluso te puedes quedar esperando 10 minutos en la puerta... ...y alguien te va a abrir... ...entonces, pues eso... ...esa es la manera... ...y si desde América... ...es el lugar que... ...ya lo hablamos otro día contigo... ...en tu origen... ...¿quieren saber algo más? ...por las redes hay... ...por las redes hay cosas... ...que puedan... ...ver... ...o sea, páginas... ...blogs... ...yo qué sé, esas cosas... ...sí, tenemos un blog... ...que es... ...horta.noblogs.org... ...eh... ...luego redes sociales... ...tenemos Instagram... ...Facebook... ...Twitter... ...lo que quieras... ...eh... ...y sí... ...y es... ...buscas... ...c-c-o-a... ...l-horta... ...l-horta... ...Marilina, mil gracias... ...como siempre... ...muchas gracias... ...da un gusto escucharte... ...ay, muchas gracias... ...vesicos... ...espero haber aclarado... ...porque he hablado de mil cosas... ...en un momento... ...pero bueno... ...es que es todo lo que tengo en la cabeza... ...y todo lo que está pasando por aquí... ...que son muchas cosas... ...y que nos atraviesan los cuerpos... ...bueno, ya... ...muchas gracias, Manolo... ...a ti, a Jul... ...muchas gracias...